Una de las opciones recomendadas para el descanso y el disfrute de una exquisita gastronomía a ser tomada muy en cuenta en estos días de la Semana Mayor y todo el resto del año, lo tenemos en el municipio de Chichigalpa. Su nombre, Fusión Tropical, un espacio idóneo para disfrutar en compañía de familiares o amigos. Acá estamos en este ambiente súper fresco, aquí no estamos sudando como tal vez estamos en la casa. La comida es excelente, excelente. Hemos tenido la oportunidad de pedir diferentes platos y todo excelente, muy excelente, deliciosa. Y la atención, nosotros estamos encantadas, muy, muy fina, muy, muy seguro el local, que es lo primero que a nosotros nos interesa. Tenemos un saborcito de cubo aquí en Chichigalpa, en la tierra de los azúcares. Nuestra especialidad es el lechón cubano, sándwich cubano. Tenemos diferentes tipos de corte de carne. Y sin olvidar nuestro gallopinto, nuestra carne asada, nuestro churrasco, coxteles, cervecitas bien frías, de todos los estilos y sabores. Con el lema, un saborcito de Cuba y Nicaragua, Fuso Tropical, te espera para hacer de tus vacaciones un lugar agradable e inolvidable, teniendo una amplia piscina para niños y adultos, juegos infantiles, brinca-brinca, variado menú para grandes y chicos. Todo esto acompañado de una atención esmeralda y de calidad que harán que tu experiencia sea única. Nos pasamos muy bien en familia, nos sentimos como en nuestra propia casa, por cómo nos atienden, un lugar seguro para nuestros niños, un lugar donde podemos venir a pasar una tarde agradable en familia. Muy bien, muy divertido. Es un excelente lugar para ir a recrearse en familia o con amigos. La piscina es muy haciada, muy limpia. Invitamos a conocer a Fusión Tropical, los invitamos y que no se van a ir desencantados, van a ir alegres y contentos. Y con ganas de regresar. Ubicada en el kilómetro 119.5, carretera Panamericana León Chinandega, el centro recreativo Fusión Tropical, estará atendiendo en esta semana mayor todos los días a partir de las 10 de la mañana. ¡Bienvenidos a Fusión Tropical! Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.